La ruta Colombia está en Cartagena, en el departamento de Bolívar, esa ciudad tendrá elecciones atípicas a la alcaldía en pocos días. Juan Jacobo Castellanos, ¿qué dicen los electores? ¿Qué dice la gente? Mónica, aquí estamos en La Heroica. Hay gran preocupación de los expertos y los habitantes de esta ciudad por el futuro de los canales de agua que circundan la capital de Bolívar. Dicen que hay que intervenirlos de inmediato. De lo contrario, parte de la bellísima Cartagena podría quedar totalmente inundada en los próximos años. También hay otras peticiones de los cartageneros para los próximos candidatos, mejor dicho, para los candidatos al Congreso de la República y también puntualmente para el próximo alcalde. Alcalde, oigan ustedes. La Congresa es una persona que sienta a Cartagena, que quiera a Cartagena y que esté preparada para administrar los destinos de la ciudad. Los recursos de los colegios, de los hospitales, de cosas que no están funcionando muy bien. También en las zonas de los barrios, que también trabajen con las cuestiones de la intolerancia. Se necesita que se acabe con la corrupción y mayor inversión en educación, salud y en la prosperidad de cada uno de nosotros. También estuvimos en Isla Tierra Bomba. Queda cinco minutos en bote de la ciudad de Cartagena. Alcanzan ustedes a ver allá al fondo. Allí en las pasadas elecciones, como protesta contra los políticos, decidieron no votar. Volvimos a ver qué pasaba en esta isla en donde viven unas 3 mil personas. Pues nada ha cambiado. La misma pobreza, las mismas necesidades. Hoy en pleno siglo XXI ni siquiera tienen agua potable. Los esperamos en nuestra emisión del mediodía desde Cartagena, en este recorrido por el Caribe de nuestra ruta a Colombia. Vuelvo con ustedes a Bogotá.